Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están, el día de hoy es enfrente el equipo de Cruz Azul en contra de Monterrey Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá a Monterrey Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación Para que no te pierdas en ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo este gran partido Así que cracks, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete Y bueno banda, con 8 victorias consecutivas en el clausura 2021, el Cruz Azul recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de Monterrey En uno de los partidos más atractivos de la jornada 11 Cracks, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, los dirigidos por Juan Reynoso Llegan como líderes de la tabla general con 24 puntos Y la única manera de asegurar el puesto es sumando una novena victoria Ante el equipo de Monterrey, Rayados por su parte, suman 4 partidos sin conocer la derrota Llegan a la jornada 11 con 19 unidades, por lo que la victoria es de vital importancia para seguir escalando posiciones Cracks, como recordaremos la jornada pasada, los Rayados sacaron los 3 puntos cuando recibieron al equipo de Querétaro venciendo los 2 a 1 Mientras que el equipo de Cruz Azul venció fácilmente 1 a 0 al equipo de Pumas En la tabla general encontramos al Cruz Azul como líder con 24 puntos Mientras que los regiomontanos se encuentran en la tercera posición con 19 unidades Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Cruz Azul y Monterrey Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN, en este caso será el canal 5 Va por televisión de paga O bien si no cuentas con este servicio puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video